Este juicio para ti, yo te he escuchado decir que es más importante de lo que para algunos puede parecer. Que no es el simple juicio de salseo, de un famoso que a ver si pegaba o no pegaba a su mujer, porque es el morbo del famoso. ¿Crees que va más allá? ¿Por qué crees que va más allá? ¿Qué tiene de importante este juicio? ¿Qué ha tenido de importante? Creo que va más allá porque ha habido un movimiento de pedantes con mucha plata que quieren impulsar una barbaridad en esta competencia estúpida, esta competencia de los dibujitos animados de la gran carrera. Cada actor que está en esta competencia es más idiota del otro por ver quién es más progre, por ver quién masturba más ese pene de caballo que es el progresismo y se hace un buque en la cara y se lo traga y mira la cámara como diciendo que sacaste la foto. Me estás viendo, me están viendo, miren que soy cool, miren que soy cool. Y cuando ocurren estos excesos empiezan aberraciones como por ejemplo, las mujeres siempre tienes que creer una acusación sea como sea, ¿verdad? Y ya ves, este juicio es importante porque se ha demostrado que a pesar de que los dos han tenido conductas abusivas, Amberger se pasó cuatro canchas de fútbol y mintió bastante. Y yo creo que eso quedó decentemente patente, realistamente patente ahí. La abogada de Johnny Depp la hizo mierda. Tómalo por ahí si hay gente que le importa tanto una mujer. Bueno, la abogada de Johnny Depp, mujer, hizo mierda a Amberger y muchas veces la descubrieron teniéndose conductas psicopáticas. Como que por ejemplo la tipa usa el mismo pin de él. Ella veía el pin que usaba él en la corbata y al día siguiente lo usaba ella, pero ¿por qué? Y aparte que te cagues en la cama. Tiene problemas ella, tiene problemas. Pero imagínate tú cómo se condice eso con esto de que si una mujer se presenta donde sea, más que nada en medios de comunicación a decir que un hombre hizo esto y aquello y aquello y aquello y aquello. Y hay que creerle incondicionalmente, como han querido impulsar, no hermano, entonces ese juicio fue realmente culturalmente muy importante y puso en contexto que no se puede hacer así. Cuando una persona te hace una acusación hay que ir o a una mesa, a una conciliación o a un juicio, ¿verdad? De la manera tan docta, tan sobria en que se presentaron las pruebas, que no se sacan conclusiones de cinco minutos del arco del triunfo del culo de Twitter, sino que se sacan poco a poco presentando pruebas, evidencias, testimonios, testigos, cosas, cruzar la examinación de los datos, que es lo que hizo la abogada de Johnny Depp para hacer mierda a esta psicópata, ¿verdad? Porque vio cosas que no calza, pollo, no calza. Nena, amiga, date cuenta, no calza, ¿qué es esto? ¿Ves? Ahí se tienen que resolver estos problemas y llegan a la conclusión que llegó, que realmente ha sido balanceada. Johnny Depp le tiene que pagar dos millones de dólares por las cosas que habrá hecho y ella le tiene que pagar la bicoca de 15 millones de dólares. Bueno, 15, 14, 13 millones y ya quedamos bien. El que es inteligente entiende. Bueno, eso es lo que yo pienso, Jordi, la verdad. Por eso es que ha sido importante este juicio. Sí, porque esto casa con el boom del Me Too y de la hermana, yo te creo, en el sentido de... Es evidente que durante muchos años ha habido un abuso sistemático en el mundo del poder y de muchos mundos del hombre a la mujer y se ha aprovechado, y eso es cierto. Pero no por eso todos tenemos que ser malos y todas tienen que ser buenas. Las cosas tienen que demostrar y hay mucha gente mala en ambos lados, en las mujeres y en los hombres. Mucha gente mala. Muchísima gente mala. No puedes dar ese poder, ¿verdad? Claro, y hace mucho tiempo en el mundo del derecho se resolvió algo que la sociedad de hoy nos parece entender. Uno es inocente hasta que se muestre lo contrario, hermano. Es así. Y esto se dijo no por accidente ni por ósmosis, sino porque las acusaciones falsas han sido el pan nuestro de cada día de siempre. Es que en eso se fundamente el juicio. Para eso es que hay un juicio. Para eso es que alguien tiene un abogado que se encarga de ver, de buscar leyes, de analizar de manera impresionante, como no lo haría ni siquiera un periodista, lo que pasó tal hora, tal hora, tal hora, tal hora. ¿Qué dijo este? ¿Qué dijo aquella? ¿Qué dijo a él? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Perdón. Esto es Amber Heard. Amber Heard está llamándome, diciendo, ay, me asusté. Perturbador. Pink. Está ahí a punto, a punto de entrar. Ay, 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 ay. No, realmente, realmente, cuando, porque es un juicio que nos ha interesado a todos, por una parte, por Morbo, porque somos así, porque la gente somos curiosa y queremos saber. Hostia, tú leías cosas que habían hecho, sobre todo de Amber Heard, y de zumbada, pero muy bestia, ¿eh? O sea, de dedo cortado, cagarse en la cama, o el perro, luego los invents que hacía que no podía demostrar, claro, demuéstralo, son cosas muy fuertes. Johnny Depp, además, que él ha perdido muchos trabajos, es que realmente el perjudicado hasta ahora, que ha cambiado la torna, era Johnny Depp, lo echaron de piratas del caribe. Le han cagado la carrera cinco años, cinco años. Entonces, te imaginas, estos alcahuetas de Disney, ¿cómo se lo tomarán sin ningún tipo de recato ni justicia? Le han sacado, le han sacado una patada por el culo, y ahora, después del juicio, están volviendo a usar su rostro en los parques, ¿viste? Están poniendo el holograma a la cosa, otra vez el capitán Jack Spade, hijos de puta. O sea, esta gente de la que estamos, ven imbéciles, la compañía que ustedes defienden, idiotas, idiotas. Bueno, ya, me saqué ese gustillo, perdón. ¿Ves? Hijo de puta. Bueno, pero más allá de eso, creo que este juicio es ejemplarizante, porque Amber Heard obviamente tiene conductas psicopáticas, tiene rasgos horribles, tiene rasgos psicopáticos. Imagínate tú darle la razón a una persona así, diga lo que diga. Y encima obsesionada con destruir a este tipo. Sí, porque dio una entrevista hace nada, hace tres días, creo, y otra vez ella decía, bueno, pues lo mismo que antes, y que, bueno, que es una pena lo que ha pasado, y que es, bueno, que es una mujer que... Ya volvíamos un poco al victimismo, ¿no? Del hecho de que yo estoy así porque he sido mujer, y tienes un juicio que acaba de demostrar que has difamado. Otra cosa es que si hay más juicios o hay recursos... Claro. Veremos lo que va pasando, pero el caso es el caso. El caso es el caso, obviamente. Si tú fueras Johnny Depp y ahora Disney te llama para hacer otra parte más de Pirata de los Caribes, ¿dirías que sí o dirías que no? Mira, yo por mero orgullo, por mero orgullo, les diría no. Les diría que no, y después saldría a hablar de ello. O lo que podría hacer es pedirles tanto que les duela. Tanto que les duela. Tanto, o sea, me aseguraría de estar por los próximos 10, 15, 20, 30 años en el Guinness de la persona a la que más le dieron por interpretar un papel. Eso podría ser yo. Y después estaría diciendo una verdad que lo hice por los fans. Que eso también es verdad. Pero Johnny Depp dejó de ganar mucho dinero. Yo normalmente diría que no. ¿De qué forma podrías decir que si me agarra el empleado de Disney? Nada, págame lo que dejó de lo que me faltaron estos cinco años. Como involucrado, págame lo que me faltaron estos cinco años. Imagínate lo que es pagarle cinco años a Johnny Depp, mamita querida. Te la debo. Te la regalo. Sí, así sí. Y probablemente se lo den. Sí, yo creo que Johnny Depp... Imagínate la nueva Pirata del Caribe con Johnny Depp. Claro. Esa película va a ser... O sea, la de gente que va a ir... Olvídate. Va a ser tres películas de la guerra de la galaxia en una. En una, amigo. Sí, porque ahora se ha convertido también un poco en un ídolo de esto, ¿no? De que, oye, también los hombres pueden ser maltratados, de que no todo es así. De que a mucha gente le da pena, le da pena lo que ha perdido. Y ya no tan solo es un perder trabajos. Es que él durante años ha tenido que aguantar que era un maltratador. O sea, que la gente dijera y pensara de él que era un maltratador. Y que era una persona que había amargado la existencia a otro ser humano. Ojo, y que ambos han tenido comportamientos tóxicos. Y que Johnny Depp es un drogadicto. Y lo es. Él es un alcohólico y drogadicto, obvio. Y como todo alcohólico y drogadicto, es una persona con problemas, sí. Es que él no es perfecto. Él no caga caramelos y chupetines. Definitivamente. Y por algo, ese mismo tribunal, a que le ha condenado a pagar a ella 15 millones, le ha condenado a él también a darle dos. Entonces, sí, o sea, no. Pero el caso es que... Es que él tiene razón en que muchísimo de lo que ella dijo es completamente falso. Completamente falso. Y también es cierto, y de esto se debería dar la cuenta, ni una menos, es que Amberger las prostituyó chicas, las manoseó. Porque ella está usando un tema tan grave como el de la violencia doméstica para beneficiarse. Y eso, esta gente, usualmente, Jordi, no lo ve. Impresionante. Hay gente que sí lo ve. Pero luego en masas ves que hay personas que tampoco, que no lo ven. No ven ese escupitajo con gargajo que equivale a 40 millones de videoblogs de cualquier youtuber ofensivo de ultraderecha que te puedas imaginar. Amberger también agarró y usó toda esta movida, todo este movimiento, todo este curro, me atrevo a llamarlo, para beneficiarse ella. Peor, para seguir resumando veneno. Esa misma mujer que se puso el mismo pin al día siguiente para llevar adelante su agenda psicopática. Y una de las cosas que odio. Eso, eso. Es lo que le debería parecerle ofensivo a la feminazis de Twitter. Y es el hecho de esas personas, en este caso una mujer, que se ponen como de abanderadas de todo un colectivo giganteso como pueden ser las mujeres. Es que Amberger no habla por las mujeres, que hablen por ella. Por ella misma, con su nombre y apellido, punto. Acabas de dar en el blanco, queridísimo amigo, es la vieja confiable de personas tóxicas. Y yo he conocido gente que, o sea, más allá de Amberger, mujeres que lo han hecho. Y hombres que lo han hecho por su nombre. Dime tú a este actor, Yusy Smollett, que agarraron y descubrieron que el ataque racista que él sufrió estuvo montado completamente. Era mentira. Y fue preso por ellos. O sea, no es que yo estoy diciendo yo soy droga y bueno, yo teorizo. No, no, no. El tipo fue condenado por eso. Pasa. Pasa en la vida, pasa en TNT. Y por eso es que no puedes creerle a nadie por más de tu bando, consiliábulo, secta que sea. No. Y mira, si no lo quieres hacer por el bien, porque muchas de estas personas, yo asumo, no les importa el bien, al menos hazlo para que no te vean la cara de idiota, de gilipollas, coño. Porque a nadie debiera gustarle que les engañen. Esta gente se sienta sobre la nariz de Pinocho y chilla. Miénteme, miénteme. Basta, por favor. Tengan un poco de estima ustedes también. Y es mucho, y esto se extrapola, Jordi, a mucho de lo que yo digo. Gente, por favor. O sea, muchas de estas quejas de estas películas o de esta gente o de estas cosas, de estos juicios, de estas cosas que pasan, es a favor de ustedes, no en contra. Claro. Porque los están... Es un crítico. Claro, porque los están metiendo ustedes en un curro. Los están usando de condón.